Con el propósito de buscar que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley que prohíba el aprovisionamiento del uso personal de sustancias alucinógenas, todos los alcaldes de las ciudades capitales se reunirán en la ciudad de Bogotá. Todos los alcaldes capitales de Colombia, con el apoyo y con el esfuerzo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, que hoy radicará un proyecto de ley en el Congreso de la República para prohibir la dosis mínima del aprovisionamiento personal. No estamos de acuerdo. El alcalde Marcos Daniel Pineda García dijo que es poco lo que la policía puede hacer ante el alto consumo de drogas que permanentemente se ven en la juventud, consumiendo en sitios como parques y otros de la capital. Hoy, cuando ve uno lamentablemente en los parques, sobre todo, y en las zonas de la ciudad, jóvenes, desafortunadamente hay que decirlo, jóvenes de temprana edad, consumiendo sustancias alucinógenas, poco puede hacer las autoridades, poco puede hacer la policía, porque con la norma del aprovisionamiento personal y de la dosis mínima, no hay regla, no hay norma que permita impedir que ellos estén en determinados lugares de espacio público consumiendo hasta cierta dosis de sustancia personal. Eso queremos invitar al Congreso de la República que se prohíba. Queremos invitar al Congreso de la República que nos acompañe en esa decisión de los alcaldes capitales de Colombia para que se pueda controlar de una manera más efectiva el microtráfico y el consumo de drogas en las ciudades. Tenemos que ser un poco más exigentes frente a esta medida que a nuestro parecer ha sido muy flexible, muy tolerante y nos ha empañado la tranquilidad y la seguridad y la convivencia que debe reinar en toda la ciudad. Pineda García manifestó que unirá esfuerzo para estar de acuerdo con todos los alcaldes de las ciudades capitales y contar con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.